Yo no sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a olvidar, con dinero y sin dinero, para no ser tu empleo, que el dinero, y mi palabra es tu reina. No te controlo ni reina, nadie que te comprenda.